No sé lo que tú tienes que me desboca Tu movimiento como provoca cuando te beso Cuando te beso Cuando me buscas bien lo disfrutas Sé que te gusta y como te gusta cuando te beso Cuando te beso Yo te quiero pa' mí Tú me quieres pa' ti Y si te doy el chance lo vuelves a repetir Yo te quiero pa' mí Tú me quieres pa' ti Y si te doy el chance lo vuelves a repetir Me gusta como baila, me gusta como mueve Moviendo esas caderas a mí me entretienen No sé lo que tú tienes, bebé Me tienes vendido a tus pies Yo quiero esa nena que está bien buena Baila conmigo y olvida las penas Tú tienes algo que me eleva Me rompe todo el sistema Y si me das un chance Ese movimiento a mí me pone en trance Yo hago lo que sea para que me dé un pase Baby, te quiero comer a ti Y si me das un chance Ese movimiento a mí me pone en trance Yo hago lo que sea para que me dé un pase Baby, te quiero comer a ti Yo te quiero pa' mí Tú me quieres pa' ti Y si te doy el chance lo vuelves a repetir Y lo volvemos a repetir Yo te quiero pa' mí Tú me quieres pa' ti Y si te doy el chance lo vuelves a repetir Marco Dímelo baby, tengo la curiosidad Quisiera saber si conmigo tú te vas La tengo en Beli y te ando mirando desde hace un rato A ver si conmigo te vas Las baby comentan que tengo a una Como yo no hay nadie y como tú ninguna La partimos desde Marte y llegamos hacia la luna Por ti dejo mi fama y también la fortuna Y si me das un chance Ese movimiento a mí me pone en trance Yo hago lo que sea para que me dé un pase Baby, te quiero comer a ti Y si me das un chance Ese movimiento a mí me pone en trance Yo hago lo que sea para que me dé un pase Baby, te quiero comer a ti Marcom Intelli Music La verdadera inteligencia musical Qué bella Yo te quiero pa' mí Tú me quieres pa' ti Y si te doy el chance Lo vuelves a repetir Y lo volvemos a repetir Yo te quiero pa' mí Tú me quieres pa' ti Y si te doy el chance Lo vuelves a repetir Seguimos apuntando Buena música H. Miller Alejandro Delfín Puro nivel Marco Marco Lupobra Luz 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 La cruz Luz 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 Pedir Luz lastly Ay